Virgen María de Jerusalén, Radio Natividad, 101.7, transmite la Santa Eucaristía. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, Jesús te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí. Si nunca nadie nos había venido a hablar así, ahora veo claro, la verdad está en ti, aleluya, gloria al Señor, Jesús te seguiré. Donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, junto a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Señor, Jesús te seguiré. Entre penitencias y oraciones, se entregó en alma y cuerpo al estudio de la Biblia que tradujo al latín y comentó. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios nuestro, tú que otorgaste a San Jerónimo el don de conocer y amar profundamente la Sagrada Escritura, concédenos descubrir en tu palabra la historia de tu amor por nosotros y el camino de nuestra salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo ¿Acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has señalado su lugar a la aurora para que ciña a la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados, para que ponga de relieve sus contornos y la tiña de colores como un vestido, para que prive a los malvados del amparo de las tinieblas y acabe con el poder del hombre criminal? ¿Has llegado hasta donde nace el mar o te has paseado por el fondo del océano? ¿Se te han flaqueado las puertas de la muerte o has visto los portones del país de los muertos? ¿Has calculado la anchura de la tierra? Dímelo si lo sabes. ¿Sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su morada o enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes, es que para entonces tú ya habrías nacido y el número de tus años sería incontable. Job le respondió al Señor. He hablado a la ligera. ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano. He estado hablando y ya no insistiré más. Ya no volveré a hablar. Palabra de Dios. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos saben mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúcenos, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí me encuentras. Condúcenos, Señor, por tu camino. Si voy en alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas. Me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúcenos, Señor, por tu camino. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo, ¡Ay de ti, ciudad de Corozain! ¡Ay de ti, ciudad de Bethsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sallal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo. Luego, Jesús dijo a sus discípulos, ¡El que los escucha a ustedes, a mí me escucha! ¡El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza! ¡Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado! ¡Palabra del Señor! ¡Gloria a ti, Señor de Jesús! Queridos hermanos, hoy estamos celebrando la memoria de San Jerónimo, un grande santo que nos dejó un grande legado. En primer lugar, el legado de su testimonio de fe, su testimonio de vida, una vida según el Evangelio. Y es que él conocía muy bien la Palabra de Dios. Como escuchamos al inicio de esta celebración, él dedicó 35 años de su vida a estudiar la Biblia y a estudiarla en los idiomas originales. Él conocía muy bien la Biblia, el Antiguo Testamento en Hebreo y conocía también muy bien el Nuevo Testamento y algunas páginas del Antiguo que han sido escritos originalmente en griego. Y nos dio un grande regalo. Nos tradujo del Hebreo y del Griego la Biblia al Latín. El Latín de esa época se llamaba el Latín vulgar que viene de vulgus que significa la gente sencilla, el pueblo común. Precisamente eso fue lo que hizo San Jerónimo, traducir la Biblia de las lenguas originales, el Hebreo y el Griego a la lengua que hablaba el pueblo, a la lengua del pueblo. Y por eso esa Biblia se llamó la Biblia vulgata, porque fue escrita en la lengua del pueblo, para que el pueblo pudiera leer y conocer la Palabra de Dios. Actualmente nosotros podemos leer la Palabra de Dios en nuestros propios idiomas. ha sido traducida en gran parte de los idiomas que actualmente se hablan y se conocen en el mundo. Pues, la finalidad es que la Palabra de Dios sea conocida y que cada uno de los seres humanos pueda tener un acceso directo a la lectura, al conocimiento de la Palabra de Dios. Y por eso en este día hemos escuchado la Palabra de Dios proclamada en nuestra propia lengua, el castellano. Hemos escuchado tanto el texto del Antiguo Testamento como el Salmo responsorial también del Antiguo Testamento, como también el Evangelio en castellano, nuestro idioma. ¿Por qué? Porque también ha habido personas estudiosas que se han dedicado a conocer el hebreo y el griego y que han dedicado también años de su vida a traducir esos textos de la Palabra de Dios a nuestro propio idioma. Por eso tenemos que en primer lugar darle gracias a Dios que le ha dado a los hombres esta sabiduría, esta capacidad de poder conocer los textos de la Palabra de Dios en sus lenguas originales y les dio también la facultad de poder hacer la traducción de la Biblia a nuestra lengua y así a todas las lenguas del mundo. Démosle gracias a Dios pues por este don tan maravilloso que ha regalado a los seres humanos y también démosle gracias a Dios porque nos permite a nosotros hoy después de tantos siglos poder conocer entrar en contacto directo con estos textos de la Palabra de Dios. Cada uno de nosotros debería tener en la casa el texto de la Palabra de Dios pero no como hacen algunas personas que se compran unas Biblias enormes grandes pesadas muy bonitas pero que nunca las leen porque las tienen solo como una decoración como un adorno o aquellos que a lo mejor tienen la Biblia pero la meten en la Biblioteca entre otros libros también muy interesantes. No, la Biblia no es simplemente un libro interesante. El valor de la Biblia no es por su antigüedad. El valor de la Biblia viene precisamente de su contenido que es Cristo mismo por eso San Jerónimo llegó a decir el que no conoce la Sagrada Escritura no conoce a Cristo conocer a Cristo es posible gracias a ese contacto con la Palabra de Dios. A lo mejor uno no sabe leer y no sabe escribir porque hay personas que posiblemente no han tenido esta oportunidad o no han hecho el esfuerzo pero a lo mejor asisten a la Santa Eucaristía o la escuchan por radio como en este momento están haciendo miles y miles de personas a través de Radio Natividad y por eso pueden escuchar la Palabra de Dios y escuchándola pueden entonces conocer esa Palabra de Dios y conociendo la Palabra de Dios podemos conocer a Jesucristo toda la Palabra de Dios nos habla de Cristo el Antiguo Testamento nos prepara para el Nuevo y el Nuevo Testamento nos ayuda a comprender el Antiguo siempre bajo la misma luz que no es otra que Cristo el Señor la Palabra de Dios hecho hombre que es Jesús el Hijo nacido por obra del Espíritu Santo de María Santísima fíjense ustedes que es hermoso que nosotros podamos hoy después de tantos siglos poder entrar en contacto directo con estos textos de la Palabra de Dios que fueron escritos hace mucho tiempo pero que son un testimonio vivo porque la Palabra de Dios no es un texto escrito que se queda en el pasado sino que la Palabra de Dios es una Palabra viva es la Palabra viviente y no solo es Palabra viva sino es Palabra que da vida que comunica la vida en la medida en la que nosotros nos abrimos a la Palabra de Dios en esa misma medida vamos recibiendo vida de la Palabra de Dios porque recibir la Palabra de Dios es recibir a Cristo y Cristo es el viviente el que murió y resucitó y vive para siempre y vive hoy en medio de nosotros y nos habla a través de estos textos de la Palabra de Dios que escuchamos a través de la proclamación que se hace en la liturgia y también a través del estudio que podemos hacer sea en forma privada o en forma también grupal por eso la Palabra de Dios es para compartirla no es para que nos quedemos nosotros con ella en nuestra intimidad sino que debemos también compartirla con nuestros hermanos cada vez que leemos la Palabra de Dios en comunidad se cumple aquello que dijo el Señor allí donde dos o más están reunidos en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos por eso queridos hermanos ustedes que nos escuchan desde sus hogares o desde el lugar donde se encuentren allí ustedes escuchando en común la Palabra de Dios compartiéndola hacen posible que Cristo esté presente en medio de ustedes cuando en el hogar el papá la mamá y los hijos se reúnen y leen la Palabra de Dios y oran con la Palabra de Dios y comentan la Palabra de Dios e iluminan la vida de la familia con la luz de la Palabra de Dios ahí está Cristo en medio de la familia si en un salón de clase en cualquier escuela en cualquier liceo en cualquier universidad los alumnos y el profesor se ponen a la lectura y a la escucha de la Palabra de Dios y se dejan iluminar por esa Palabra de Dios y la comparten ahí está Jesús en medio de ellos si tú trabajas con otros compañeros de trabajo y te pones con ellos a leer la Palabra de Dios o a escucharla y a meditarla compartirla a orar con esa Palabra Cristo está ahí en medio de ustedes en su oficina en su lugar de trabajo donde ustedes se encuentren ahí está presente el Señor hace un tiempo me decía un joven que cuando él empezó a trabajar todos los días en la mañana antes de comenzar el trabajo el dueño de la empresa junto con los obreros los empleados se reunían y leían la Palabra de Dios y oraban con la Palabra de Dios y comentaban la Palabra de Dios y se alimentaban de esa Palabra de Dios y eso les daba una grande luz una grande fuerza y alegría para poder enfrentar el resto de la jornada que era fatigosa pues queridos hermanos aquí tenemos un elemento clave ¿cuántas personas se levantan temprano para preparar el desayuno o dedican también horas para preparar el almuerzo o la cena y cuánto tiempo dedicamos nosotros para preparar esta lectura y meditación de la Palabra de Dios dedicamos tiempo a preparar el alimento del cuerpo y dedicamos tiempo para alimentar nuestro cuerpo nos sentamos a la mesa comemos etcétera y cuánto tiempo dedicamos para preparar y alimentar nuestra alma nuestra vida espiritual a lo mejor poco o no el suficiente cuanto deberíamos por eso debemos tener también cada día de nuestra vida un tiempo para dedicarlo a la lectura a la meditación de la Palabra de Dios un tiempo concreto todos los días podemos decir yo de esta hora a esta hora voy a dedicar siempre este tiempo para leer y meditar la Palabra de Dios y así estaremos alimentando nuestra vida espiritual y eso nos dará luz y nos dará fuerza para poder entender mejor la vida y también para poderla vivir mejor pidámosle hoy a nuestro santo de hoy San Jerónimo el que amó intensamente la Palabra de Dios y que le dedicó 35 años de su vida a estudiarla y a traducirla para hacer posible que el pueblo la pudiera leer que también nosotros dediquemos tiempo a la lectura a la meditación al conocimiento de la Palabra de Dios para que la podamos compartir con nuestros hermanos sus miradas se posan en él que resplande siempre está como la luz de una estrella en la mañana y les dijo comandres de paz es mi cuerpo que se entrega ahora para remisión de sus pecados y esta es la alianza de vida eterna de redención esta es la alianza de vida eterna de redención oren para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor nuestros dones y haz que iluminados interiormente por tu palabra a ejemplo de San Jerónimo nos acerquemos con fe viva a tu altar para ofrecerte el sacrificio de salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones con su vida nos proporcionas ejemplo ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes para que alentados por testigos tan insignes lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por Cristo Señor nuestro por eso con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes por ustedes y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles San Jerónimo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como hermanos dense el saludo de la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz pero una palabra tuya bastará para sanar un saludo y la paz Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Grande para amar fuerte, para luchar un corazón que sea como el tuyo, Señor. Oremos que esta Eucaristía que hemos celebrado en la festividad de San Jerónimo ilumine, Señor, nuestro espíritu para que podamos encontrar en tu Evangelio el camino, la verdad y la vida. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Amén. 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 Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, Ave María. Que te transmitió la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.